Desde el mediodía de este viernes y hasta el lunes festivo 20 de marzo, cierre total de la vía provisional Conexión Vía Panamericana en Rosascauca. Se adelantarán actividades de mantenimiento, dice el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. ¡Exigimos viduría! ¡Exigimos viduría! ¡Exigimos derechos! Jóvenes indígenas en Paletará se rebeldizaron ante sus comunidades. Piden al gobernador del resguardo oportunidades para proyectos productivos. Defensor del pueblo Carlos Camargo advierte que a los grupos armados en Colombia se les está acabando el tiempo para acogerse a la propuesta de paz. Alcalde de Popayán visitó la institución educativa Valle del Hortigal dialogó sobre compromisos pactados con la Secretaría de Educación en relación con infraestructura, PAE, convivencia y seguridad. Misión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo y Cruz Roja Internacional recibió dos jóvenes que estaban en poder de las disidencias de las FARC en Nariño, pertenecientes a comunidades indígenas del norte del Cauca. Gaula de la Policía en el Cauca adelanta campaña No dejes que te engañen, juntos prevenimos el delito de extorsión y secuestro. No dejes que te engañen, juntos prevenimos el delito de extorsión y secuestro. Tenemos una línea de atención totalmente gratuita a nivel nacional, la línea 165 desde cualquier rincón de nuestro país, desde cualquier rincón de nuestro departamento, la línea 165 para asesorías, atenciones de casos de secuestro y extorsión. Cayó en poder de las autoridades John Davy en el norte del Cauca, actor criminal que delinquía en Huachene. Alcaldía de Pasto adelantó jornada de bienvenida a nuevos beneficiarios del programa Colombia Mayor. Carga de reforma a la salud recaerá sobre entes territoriales, advierte Procuradora General. Ahora en Popayán, Mascotas Sanas Veterinaria, el centro especializado para su mascota. Estamos ubicados en la calle 70, número 935, Bello Horizonte. Contactos 310-472-2250. Había con tus muebles sucios.